Bata de youtube Batalla con Musoumano Musoumano vs K-Way Hey Musoumano, tengo K-Blade hermano Voy a romper a sus clubes y mantenimiento de frente en un tramo a mano Quieres segurarme no te puedes comparar, nadie puede superarme no me es un mental Te recomiendo que te subo con mi canal, para ver que vende como hacer una batalla de verdad Fax, soy un estilo que gusta, mi rap es tu de golpea cual cusa Es que te sirve tener una red y todas te ves, y enseguida te asustas Yo soy perro como un tigre y lo sabes, voy a aplastarte igual que una larva Toda canción que he subido a youtube, esta no es una de mierda que tu vaga Aprende quien pueda porque cuando llega que ella hace daño, con mis enemigos me ensaño Voy a con barba y llevas tus zapas por tener miedo a mirarme a los ojos Yo soy terminador Hasta la pista baby, voy a acabar con esta ley El nombre de él es gameplay, yo no sabiendo que hay una esponja De mucha dourada, manú está ligado, el cara faz rap aquí no youtube Mas lo que le gusta es que lleva chifre en el rabo Hey manú que pasa, me caça no es su caso Se nega maluco que ese cara yo afasta, aquí un sumando una rima te arregaça Rápido, yo voy a hacer con que vende una caça, para tu nuestra batalla, caro tu tu arrasa Eba a esponja y me gusta, es un caçador y usted acasa Que fue si un paso Donald y casi me confundí, el rima con la lengua presa me da vontade de rir Ella asume el deseo de poder salir, ya no de aquí Pero me temo que eso no es posible, ya desviciando sin vacilación Me robas a mamá, nosotras sus cubres con maribaba y los muaren palabrones Me pasa una cosa musulmano, te comento Siempre que te oigo rapear en su tormento A lo mejor es que llevas un pañal en la cabeza Porque dentro de ella, solo guardas de experimentos Todo el mundo sabe que cada tema conmigo, si me ocurre que no solo me tengo Y yo te mando para casa, porque es una presa, mano que me parecí tu sofre Que tu cuerpo de móvil está épica, cualiza te va reventar en cuadro, musulmano, musulmano, ya no queda Ojo del tema del tema de la nueva, y los muaren, ya no caña de encima de la vacina E fechou en abrazado, y yo se la ligado, me rima desmaga igual una rocha Esa potente o seu impotente quer bater de frente, mas ta rima poxa No se la ligado que namorada do Cá, é uma revista E mora na Hispania, mas a rima dele é do Paraguay Pelo suelo, el resto yo peito, mano, no se la ligado, comece, el conflito Se bater de frente, maluco ta fito, deflito, la persuaderia, te o goleza Eu vou exterminar si mola esquisito, repito, mas te equivicado a despido De você por que chamou de buçalmita agora vai chorar igual de espírito Para hacer rap de juego no demuestra que tu es bom Ahora mostro para vosotros como acabo con ese cabón Tive que estudar un poco para poder escribir ese som No necesito hablar espanhóis y rodar putas de su malicón Y ahí tíos maluco, musomano No olvides de dejar un like aquí para fortalecer Me siguen en las redes sociales, twitter, instagram Es el arroba musomano y también ahora en el snapchat Es musom snap Se inscreva, se hagan inscrito y assista a todas las batalhas aquí Estamos juntos maluco, que es musomano es nóis